¡Yahui, tenías razón! ¿Qué? Que soy tipaza. ¡Yahui, tenías razón! Linda persona. Maki tiene la mala suerte. Pues estoy muy contenta. De verdad, ya nos hacía muchísima falta una victoria. Nos fue muy bien, fue un marcador muy abultado, 7-3. Honestamente, esta vibra, esta sensación de haber ganado hoy, me la quiero quedar para toda la semana. A ver, Maki. A ver. A ver, a ver. Para dormir va a estar bien a gusto. Pero es para salir del agua, ¿no? De... De la redera. Sí, pero... ¿Así es? ¿Podrían no mojarla? No, a ver, Javi. No les voy a dar el gusto a ellos. A ver, Javi, sabe. Mira, te voy a enseñar cómo es porque yo a la avise se lo ponen. ¡Ay, qué es esta barbaridad! Salió esto. Yo les juro que visualicé que Andrés y yo íbamos a ganar la laptop, que íbamos a empezar una amistad nueva, fortalecida, contundente. Yo le dije a Rosique, se lo dije. El perjente de Lili. Por favor. O sea, si Maki está en una estrella, mejor yo nada. Es que yo desde el principio te dije. O sea, ¿qué prefieres? ¿Está en una estrella con Maki o nada? Nada, carnal. Yo desde el principio te dije que me iba a ir contigo. Se te ve bien el koala. Como quien dice, afortunada en el amor, desafortunada en el juego. Porque la verdad es que yo me siento muy bien en mi vida. En mi vida las cosas van bien. En el único rubro en el que me están saliendo muy mal las cosas es en el tema de las cajas malditas. Estuvo muy bueno. Atletas del Hexatlón, todos queremos llegar a la cumbre. Todos queremos escalar rápido. Todos queremos incluso vivir en la cima. Pero el verdadero aprendizaje, el verdadero crecimiento ocurre mientras vamos escalando, mientras vamos luchando para arriba, mientras soportamos las condiciones adversas, mientras estamos ahí en esos momentos de incomodidad. Porque es ese trayecto, es ese esfuerzo el que nos permitirá ganar las batallas fundacionales, esos duelos que nos abren las puertas de la gloria. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, vivir situaciones incómodas para poder crecer. Estamos listos. Semana 7. Hoy una mujer va a salir de este circuito. Hoy lo hará una mujer, mañana lo hará un hombre, con una ventaja muy importante. Esto es Medalis Competitio, que inicie la prueba por la medalla individual del Hexatlón. Hoy competencia, eliminación directa Knockout System. Primero las mujeres, mañana vendrá el turno de los hombres. Una medalla en cada rama, una medalla en cada género, una presea que vale una vida adicional. Y créanme, créanme que esas preseas cambian el rumbo de esta competencia. Por tema médico, se está recuperando de una cortada en el dedo. Javier Cortés, campeón olímpico, no podrá estar en este circuito, pero Javi, recupérate pronto. Gracias. Y recupérate para que te tengamos de nueva cuenta en los circuitos. Saludo a Pau Gallardo, toro miura, sangre, brava. Pau, querida, sé que también para ti es una fecha muy significativa, muy especial. Buenos, buenos días a todos. Aquí recordamos todos desde que me desperté este sentimiento tan bonito de recuerdos, de dolor. Hoy, hoy el cielo está de fiesta, mi corazón igual. Hoy, uno de los amores de mi vida, mi superhéroe, una persona que a pesar que no estaba ni en su existencia, me deseaba, una persona que cuando mi madre me tenía en el vientre, me amó. y una vez que me tuvo en sus brazos, me lo dio todo, así que... Soy afortunada porque crecí en un núcleo familiar de tanto amor. Crecer como una princesa, me dio su protección. lamentablemente la inseguridad de mi ciudad natal me lo arrebató de un día para otro sin la oportunidad de poderme despedir de él. Solamente le quiero agradecer porque fue un padre ejemplar. Hoy, justo mi mamá y yo nos estuviéramos despertando y le hiciéramos un pastel en casa. Y era de las pocas veces que él lloraba al año en su cumpleaños. Y se lo festejábamos como un día maravilloso, ¿no? Volver a nacer y todas aquellas personas que tengan a sus padres vivos, ámenlos, abrácelos, yo muero de envidia de la buena cuando aquellas personas tienen a sus papis juntos, de verdad, quírenlos, gócenlos. Si están peleados por cosas que tienen solución, de verdad, tómense el tiempo de poder recuperar esos años, ese momento perdido porque una vez que se nos van, no hay vuelta atrás, ¿sabes? También afronten la pérdida. Yo ya voy a cumplir seis años y cada día que pasa siento que el dolor es más fuerte, pero la aceptación también es más viva. Papá, te amo hasta el cielo y feliz cumpleaños. Gracias. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Pau, querida, gracias por recordarnos lo que es importante, por compartirnos tu pasión. Te veo y veo un ser humano que vive el tiempo apasionado, amando, llorando lo que hay que llorar, viviendo, soñando y gracias en verdad por estas palabras de sabiduría. De verdad, Pau. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias por estar aquí! ¡Gracias! 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 Esto es la aventura, el día a día de lo que vivimos aquí, de lo que viven tus atletas, México y de lo que estás viviendo, seguramente tú también allá. Por eso estamos conectados contigo, por eso avanzamos y por eso esta aventura es mucho más que una competencia. Son muchas vidas, son muchas pasiones, son muchos corazones, son familias, son hijos, son padres. Es gente que nos mira, que nos ama desde otro lugar y por eso salimos a entregar todo lo que tengamos porque solo tenemos esta vida y tenemos que abrazarla, tenemos que aprovecharla con todo lo que tengamos. es momento de entrar a la competencia, si esto es eliminación directa, competencia por medalla, hoy las mujeres, mañana los hombres se enfrentan al parque acuático del Exxon, Mare Magno y posteriormente llegan a la zona de definición, derriban tótems para poder vencer a su oponente. El sorteo se ha definido, Dani con el número uno y Paulette con el dos serán las primeras en tomar la salida, vayan encaminándose a los puntos de arranque, aquí vamos, medalla para las mujeres hoy, mañana serán los hombres, 3, 2, 1, que inicia esto. 3, 2, 1, tener una medalla, ya cuenta con una Paulette Gallardo, Miura Sangre Brava, del otro lado Daniela Reza que viene llegando, apenas adaptándose al Exxon, pero nunca sabes en cualquier momento incluso en la primera oportunidad posible te puede tocar ir al duelo de eliminación. Cuando llegas a una temporada ya avanzada, ahí corre riesgo sobre todas las primeras semanas y luego te pones al nivel y empiezas a despegar. Paulette Gallardo, la de Tijuana, Baja California. Hoy en un día especial para ella, secuela por la tubería, apenas reconociendo el circuito Daniela. Daniela viene del fútbol profesional, jugó con Bravas de Ciudad Juárez y Paulette también lo hizo con Cholos de Tijuana. Va a ir a hacer herida y vuelta. Paulette ya conoce el circuito, cada uno sabe si es capaz de pasarse por arriba o si mejor te vas a la parte inferior de ese estanque. Daniela también va a hacer herida y vuelta. Hay tres totems esperando al final. Hay que hacer el derribo con pelota de corcho, es tiro de precisión, no va a estar fácil. Tres distancias, tres alturas diferentes. Sale Paulette. Reitero, ya tiene una medalla, pero en su caso tener dos sería fabuloso. Con dos medallas está en Mati Álvarez y Andrea Medina Skyport. Segundo tiro para Paulette, ya derribó la primera y también cayó la segunda. ¡Buena técnica! de lanzamiento. Aquí la tienes. ¿Ya acabó? Toro, Miura, sangre de Brava, Paulette Gallardo. Tres, dos, uno. Me encanta esta pista. Arrancas a gran velocidad y luego te levantas para correr sobre superficie llena de agua. El ataque a la segunda ola y luego otro deslizamiento espectacular. ¿Cómo vas? Dejándote fluir la escalada y la contienda para poder pasar primero por el aro central. Leslie Patiño ahí en la escalada. Pasa primero Skyport. Está bravo subir por esos aros inestables. Luego te cuela y viene otro salto al agua. Andrea Medina es de las que aguanta el paso superior. El traslado por tubulares. El colgarte estilo Tarzán por esos tubos circulares. Y allá va. Vean la fuerza de brazos. El cómo contienes también con abdomen. El cómo te ayudas. Y luego el balanceo para llegar hasta el final. Disney va a aplicar mejor la natación. La domina. Todos los días sale y nada kilómetros con selección mexicana de Water Polo. Los entrenamientos de Water Polo son titánicos. Y viene lanzando por abajo y conectando a Andrea Medina. Sky tiene dos. Sky por abajo. ¡Perfecta! ¡Qué bárbara! Sky Ford Andrea Medina el cuatro al cielo está en la siguiente ronda. ¡Tres, dos, uno! ¡Semana número siete! Es la semana de la Navidad pero aquí estamos compitiendo por medalla. Y sale Maki potente, poderosa con ese cambio siempre de ritmo. Pero Ana pasa por su mejor momento. Hace mucho que no veía yo a Ana en tan buena forma y con la mente clara en lo que quiere. Una chica llena de talentos con una gran mentalidad. Y cuando se enfoca es tremenda. El paso por la tubería. Maki es de las que aguanta por arriba y qué decirles de Ana. Se van a rifar ahí. Maki toma el camino de la izquierda. ¡Dale, Ana! Y aquí viene Ana acostumbrada toda su vida a las barras asimétricas. Y vean el poderío de Ana Lago. ¡Ave Fénix! Ya está en la tirolesa. Maki le está aguantando. Maki también se lanza y empieza el balanceo. Ana aterriza primero. Cállate aquí. Maki, resbaloso. Y va a haber diferencia mínima. Se lo van a disputar por puntería. Ya vimos cómo Paulette Gallardo lanzó de forma maravillosa. Ya derribaron el primero, el más cercano. Bien, tumba el segundo. Venga, venga, venga. La que gane avanza la siguiente ronda y medalla de promedio y eliminación directa. Hay más chance para aquellas que vienen de abajo hacia arriba. Tumba el segundo, Maki. Ana Lago mete tiro, se está quedando ligeramente por encima. Maki va por el último, por el más lejano. Lago regresa del otro lado, pega en el borde. Ana ya tumbó. Maki se va por la derecha. Maki toma vuelo. La que gane avanza. Suelta, Maki falla. Oportunidad para Ana Lago. A B Fenix mete el tiro como a pitcher. Rebota. Es el tiro lejano. Es el tiro distante. Lo mide Maki González. A la derecha. Ana Lago le pega a la base. Se lo lleva. Ana Lago a B Fenix. Se enfrentan Lili contra Diana. Preparadas. Tres, dos, uno. ¡Va a volar, mi mujer! Ya están instaladas en la siguiente ronda. Ana Lago, Andrea Medina, Steph Ford. ¡Eso, Lili! Y Paulette Gallardo, Toro Miura. Aquí viene Lili Hernández ya con ventaja luego del primer tramo de la pista. Luego de la mitad del circuito. Me encanta la competencia individual, la prueba por medallas. Ahí se nota. ¿Quién está entrenando? Cuidado, hay problemas, problemas. Hay una lesión. Diana. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Espérate, espérate, espérate. ¡Aguas del tobillo! ¡Aguas! ¡Aguas del tobillo! ¡A dónde lo llevamos! ¡Aguas del tobillo! ¡Aguas del tobillo! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡No, sí! Es que a la pideante. ¿A dónde saltó, no? Sí. ¡Aguas del tobillo! ¡Ma! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está todo bien, ¿eh? Ya no está como lo viste. Ya. Ya está. ¡Gracias! Sí, México. Estamos tocados. Estamos sacudidos por la lesión de Diana, que va rumbo al hospital. En cuanto tenga noticias al respecto, se las voy a comunicar. Mientras tanto, la competencia continúa. Mati toma ese puesto y se enfrenta a Lili Hernández Triple Jumper. ¿Preparadas? Tres, dos, uno. Por eso admiro tanto a estos atletas, a estos hombres y mujeres que salen todos los días a competir carrera a carrera, jornada a jornada. Porque por más que hayan pasado tantas veces por los circuitos, a veces un error basta para provocarte una lesión importante. Y aún los atletas que llevan tantas semanas conmigo en esta aventura, auténticos profesionales del espectáculo deportivo. Nadie tenemos la salud garantizada. ¡Venga, Mati! Pero hay que salir con valentía. Hay que poner el pecho y salir a superar nuestros temores. Porque para eso estamos hechos y para eso tenemos que entrenarnos. Lili Hernández Triple Jumper. Va a ser el ida y vuelta. Mati, aguanta, colgada. Estupendo circuito. Va a buscar el pase a la siguiente ronda. Ha sido estremecedor lo que vimos en las imágenes. Pero por eso el Hexatron es una competencia de alto rendimiento. Porque verdaderamente nos pone a prueba. Lili Hernández Triple Jumper ya cerca de salir solamente. Un tótem derribado, son dos. Y mete tiro y también lo bajó. Tiro recto a zona de strike. Mati Álvarez está en la siguiente ronda. Segunda ronda. Vienen Andrea Medina Sky Four contra Paulette Gallardo. Preparadas. Tres, dos, uno. Hay tres rojas y un azul en esta ronda. Aquí viene Andrea. Andrea Medina Sky Four a tratar de pasar a la gran final. Ya tiene dos medallas, tiró de forma perfecta. Pero del otro lado, Paulette también estuvo muy cerca. Muy cerca de la perfección. Utilizó cuatro tiros para rematar la obra. Desprende. ¿Quién lo gana? Ya metió las piernas ahí. Paulette Gallardo. Se atoran. Pasa primero. Toro Miura, sangre brava. Salta la de Lagos de Moreno, Jalisco. El paso por la tubería. Lo ganó Paulette, que trae unas ganas inmensas. Una fecha muy especial para ella y se va a lanzar. Hacer el ida y vuelta, Andrea es de las que sí logra. De las que sí aguanta el paso por arriba. Está en tremenda forma física. Larga espigada. Atención, se resbala. Y ahora va a tener que hacer el ida y vuelta también. Y cambia las cosas. Ya lleva ventaja. Medio estanque, media alberca. Para Miura, sangre brava. Y sale Paulette. La de Tijuana, Baja California, tiene buena oportunidad. Pero nunca sabes. En la línea. Es otra historia. Me reporta Capitán Araujo, que estuvo entrenando Paulette específicamente este tiro. Soltando el brazo. Remata, va por uno. Suelta arriba, golpea a plataforma. Tirando suave. De abajo hacia arriba. Ya va por el de medio. A recoger proyectiles que se van para todas partes. Regresa. Paulette. A la línea. Quiere meterse a la final. Mete el tiro. Bombea del otro lado. Skyford. Ya se emparejó. Sky, le falta uno. Apuesta por dos tiros. Regresa. Viene Skyford. Tira. Suave. Bombeado del otro lado. El cañonazo de Paulette. Acomoda. Posición de pie si lo tiene. Ella es Miura. Sangre brava. Segunda semifinal. Penúltima carrera. Viene Mati contra Ana. Esperando. Rival Paulette Gallardo. Preparadas. Tres, dos, uno. La medalla se va a quedar del lado rojo. Hoy compiten las mujeres. Mañana. Mañana lo van a hacer los hombres. Y viene Mati ya con dos preseas. Guardadas. Ana que no tiene medalla. Atención. Con ese deslizamiento. Todo tiene una técnica. En el hexagon. Y van a pasar por el medio. Ahí viene el paso. Se coló. A Beth Phoenix. Y va a saltar Mati. Van para arriba. Se han propuesto llegar lo más lejos posible. Meterse hasta la última semana. Hay que recordar que en esta temporada vamos a tener un campeón y una campeona. Un ganador en cada rama. Aquí viene dando cátedra. Ana Lago pero le está cerrando ahí. La desventaja se nos cayó Mati. Matilde se vino para abajo. Se resbaló al final. Va a tener que hacer el ida y vuelta. Mati no conocía el estanque. Mati no conocía el ida y vuelta. Pero lo va a resolver. Ana Lago. Va a tener oportunidad de meterse a la final. Y lanza. A Beth Phoenix. Mete el tiro a Reggio Montana. Tía. Nada todavía. El rebote fue bueno. Le regresa y la pelota ya tomó una. Y prepárense porque aquí viene la máquina de derribar totems. De ganar carreras. De resolver líneas de tiro. Terminator. Mati Álvarez está en la gran final. A Beth Phoenix queda fuera. Llegamos a la gran final. Competencia. Carrera por medalla. Mati contra Paulet Gallardo. Preparadas. Tres, dos, uno. Mati con dos precios en la temporada. Quiere la tercera. Paulet ya tiene una. Va por la segunda. Pero esto, pase lo que pase, nos habla del crecimiento del rendimiento de Paulet. Toro Miura, sangre brada, que está abrazando esta aventura. Y que está entrenando y se nota en la técnica de tiro. Yo los observo todos los días. Y luego, de más de 180 semanas, este es el afortunado relator de esta travesía. Ahora, distingo quienes entrenan, quienes bajan rendimiento, quienes generan una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje. Entrada. Mati Álvarez. Con la ventaja de saber pasar por arriba, de aguantar ese paso superior. Paul, mejor. Toca y se va para abajo de inmediato para evitarse un esfuerzo inútil. Y Mati, cuidado con ella que lo puede rematar rápido. Tiene la tercera medalla. Ha estado tirando de manera superlativa. Dando clases, dando cátedra, viene el primero. Tambalea. Calma, Mati, calma. Paulet, de regreso ya. Se acerca a la orilla, no hay derribo. Calma, en medio. Ahí Ana, dando voces, apoyando a Mati. Esto se va a quedar de lado rojo. Calma, calma, te vas a hacer nada. Calma, te relaja. Llega Paulet y sigue viva. Mete tiro, Mati por encima. Mati tumba en medio. Mati tambalea abajo. Paulet, tiene una oportunidad. Tiene un chance. Y te lo tienes que creer. Ya derribó Maniguales. Mati, apunta. Se está yendo por un lado. Recogiendo proyectiles. Cambió de objetivo, Mati Ávarez. Chocan, se cruzan ahí. Regresa. Va por dos. A soltar el brazo las dos. Lanza, tira. ¿Quién baja el último? ¿Quién lo impacta? ¿Quién de arriba? ¡Vale, dale, Paul! A Mati le quedaron los rebotes más cerca. Va a tener dos tiros. Viene Terminator. Por encima. Suelta. Nada, Paulet tampoco. Ya está la urgencia, ya está la presión. Otra vez Mati, la supercampeona. Mete tiro y lo bajó. Mati es medallista de la séptima semana del Exotron. Una nueva era. Atletas del Exotron. Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán para todas las épocas, decía, que vivir es estar expuesto inevitablemente al sufrimiento. Y sobrevivir es aprender, es encontrar la manera de darle sentido a ese sufrimiento. Y con esas palabras, con ese pensamiento, es como quiero cerrar esta competencia. Con mi corazón y con mis oraciones también con nuestra compañera, Dianita, que está en este momento siendo atendida de esa terrible lesión. Pero hay que entregar esta medalla y es por eso que saludo a la ganadora de la medalla en la séptima semana de esta aventura. Ella es Mati Álvarez, Terminator. Felicidades, Mat. Gracias, Máxima. Como siempre, extraordinaria. Sí, México. Sí, México. El Exotron todos los días nos da lecciones. Nos deja enseñanzas. Y a veces, esas lecciones son más duras de lo que quisiéramos. Pero hay que seguir, hay que aprender, asimilar y avanzar. Marchemos juntos porque se viene la batalla colosal. ¡Bien! 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 Estoy, sí, con sentimientos encontrados. Gano mi tercera medalla. Pero también pasa algo en el circuito que una compañera, alguien que ha venido conmigo durante todas estas siete semanas, con todos los rojos. El tema de Diana sí nos sacó mucho de onda a todos. ¡Cuidado, hay problemas! ¡Problemas! ¡Hay una lesión! ¡Diana! Ahora estamos todos los rojos con la incertidumbre de que no sabemos cómo está, no sabemos si está roto el ligamento, el hueso. No sé, la verdad. Y justamente después me tocó ocupar su lugar. Pasé contra Lili y la verdad, yo ya iba bastante nerviosa. La verdad es que intenté hacer lo mejor posible yo también con lo que tenía. Gané la medalla. Los que hemos vivido lesiones, o sea, realmente es como un impacto tan fuerte, ¿sabes? Lo que viene después de la recuperación. Y como digo, a veces traes la adrenalina ni lo mides, ¿dónde saltas? ¿Dónde así puedes dar el punto para tu equipo y así? Pero estamos expuestos todo el tiempo, entonces hay que ser muy conscientes. Cuidarnos. Una lesión te puede sacar del juego y... Y es... Híjole. Creo que eso es lo que más me dolió, el tema de los procesos. Sea como sea, tiene que llevar una recuperación. Atletas del Hexatlón, en la ruta hacia la victoria. Tendrás que aprender a eludir los obstáculos. Tendrás que aprender que el camino no va a ser perfecto. Tendrás que aprender a tocar fondo y rebotar. Tendrás que aprender a lidiar con todo eso que te vayas encontrando en el sendero. Porque solamente aquellos que logren ese aprendizaje serán capaces de obtener la última victoria. Es el mensaje de Tony Dungy, entrenador en jefe, carador del Super Bowl con los potros de Indianapolis. Y hoy lo evoco. Esta noche lo recuerdo porque no está siendo una semana fácil, pero estamos programados para luchar y para revertir, para darle la vuelta a todo eso que nos vamos encontrando. Así es que aquí vamos. Semana 7. Esto es Conoces Pugna. Que comience la batalla colosal. Primero que nada, y antes de entrar en la competencia, estoy en espera de noticias sobre el estado de salud. La lesión de nuestra querida Diana del equipo rojo que salió lastimada. Y apenas tenga esa información, se las compartiré a ustedes y también a todo México. Espero que tengamos buenas noticias. Anuncio número 2. Javier Cortés, Olympic Champions, se está recuperando de la cortada en el dedo. Sin embargo, aún no estás en condiciones de ir al circuito. Javier, hay que esperar el tiempo adecuado. Yo estoy seguro que pronto estarás de regreso en las pistas. Entremos en la competencia. Esto es duelo a 7 puntos. Es batalla colosal. Es tiempo. Es tiempo de celebración. Con todo y las adversidades, son fechas para celebrar, para estar unidos, para divertirnos. Así es que, atención, el equipo ganador tendrá la oportunidad de salir por unas horas de los límites del Hexatlón. Salir por unas horas de los límites del Hexatlón. Tomar camino rumbo a Punta Cana. Pero lo hará en un clásico de la zona. Lo hará a bordo. Del Party Boss del Hexatlón. El autobús fiesta. Un clásico de República Dominicana. Un clásico de Punta Cana. Música, baile, diversión y probablemente otras cosas. Probablemente encuentren algo más dentro de ese Party Boss. El Party Boss del Hexatlón. ¡En juego! En el equipo azul saludo a Maki González. Maki, yo creo que tú sí has estado en la autobús fiesta. ¿En alguno en el mundo? Fíjate que no, Rosy. Y es algo que yo siempre le digo a Andrea. Como que la Capi y yo tenemos muchas cosas en común. Aunque ella nos lo crea como que tímidas, pues un poquito silenciosas. No nos gusta el perreo. Yo se lo advertí desde la primera ocasión en la que vi a Yawi. ¡Ey! A mí no me gusta el perreo. El perreo es un baile exótico que hacen algunas personas. Entonces, como que sí nos vendría bien a la Capi y a mí conocer este tipo de ambientes y, pues, deschongarnos un poco. ¿Por qué no? El chongo ya está. El chongo ya está listo. Yo también ya le dije a mi equipo que, o sea, voy agarrando confianza. No ha sido tan fácil mi adaptación en esta generación. Pero cuando esté lista voy a empezar a bailar y sacar tal vez mis pasos prohibidos, pero poco a poco. Me está pidiendo la palabra, me está pidiendo la palabra Terminator. Adelante, Terminator. Ana, ya tenemos una petición para Maki. Sí. Creo que todas. Todas tienen una petición para Maki. Queremos un paso de baile. Un pasito prohibido, Maki. Sí. Uno. O sea, como por qué ahorita... Imagínate que estás en el maribú. Coincido contigo, Maki. Te echamos la música, si quieres. Guardémoslo. Te entiendo, Maki. No estás obligada. No. No estás obligada. O sea, como por qué. No estás obligada. Gana tu party bus, gana tu autobús fiesta. Muchas gracias, Maki González. Que entregues muchos puntos en la mina. Ay. Entonces... Siempre he pensado, México, que la autobús fiesta, el party bus, es sumamente peligroso. Capitán me está pidiendo la palabra. Capitán me está pidiendo la palabra. Adelante, Capitán. Yo quiero hablar por Daniel Corral. Que si el party bus va a incluir un corte de cabello. No sería una mala idea. Ya no hace falta, la verdad. Si hay algo con lo que ha batallado Gepardo a lo largo de su historia en el Exatron, y lo recuerdo en la primera temporada, ha sido el corte de pelo. Si hay algo que no soporta Gepardo, es no traer el pelo perfectamente estilizado. Vamos a ver qué se puede hacer con eso. No estoy en posibilidad de prometer nada en este momento. En diciembre las cosas siempre son más complicadas. Les voy a hacer una prohibición. Y escúchenlo bien. Si alguien en México, y me estás escuchando, se atreve... osa... tocar... el pelo de Daniel Corral, lo mando directo... al duelo de eliminación. Nadie se meta con el pelo de Daniel Corral. Porque lo que le hicieron a Diego Valleza... y a Pulido... es un atentado contra esta marca. ¡Qué, qué, qué, muy bien! Ha sido una ceremonia sui generis en muchos sentidos. Pero este es momento de entrar en la competencia. Siete puntos por delante. Se enfrentan... a la mina del Excetlorn. Salen... a la línea de tiro. Derriban y encestan. Siete puntos por delante. ¡Aquí vamos México! Es la semana de la Navidad, pero todavía tenemos oportunidad y espacio... de salir a competir por el autobús fiesta de esta aventura. ¡Tres, dos, uno! ¡Que inicia el Excetlorn! Cero a cero marcador. Vamos por siete puntos. Es batalla colosal. Se enfrentan David Juárez, la bestia, contra Eliud Pulido. ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Dos de los mejores en la historia! ¡Aquí vienen! ¡Y que conocen perfecto este circuito! La bestia se lanza primero en un clavado de mayor altitud y viene detrás de él... ¡Black Panther! ¡Ya con ventaja en la pista zona de zig-zag! Por más semanas que lleves, siempre tienes que competir con precaución. Siempre sabiendo que estás tomando riesgos. ¡Venga, reír! ¡Sí! ¡Esta es una aventura de resistencia! ¡Y tienes que llegar al final! ¡La bestia! ¡Sólo aquellos que son capaces de mantenerse hasta la última semana tendrán una oportunidad para ir por el campeonato! ¡La bestia! ¡Eliud! ¡Eliud! ¡Tumba el túnel! ¡Abajo el puente! ¡Hay que encestar una pelota en cada canasta! ¡Pero tú lo vas a ver México! ¡Se vuelve totalmente estratégico! ¡A tirar a la canasta del centro! ¡Pulido! ¡Los dos lanzando a la misma cesta! ¡Venga, venga, venga! ¡Una canasta en cada cesta! ¡Pero tienen que destapar las dos laterales! ¡Y cada uno va a elegir el momento en el que le estafa! ¡La bestia va a hacer el cambio! ¡Pulido! ¿Qué va a hacer Pulido? ¡La bestia en el momento que abra Pulido también va a poder tirar a ella! ¡Pulido mientras tanto! ¡Tratando de encestar! ¡Ya lo hizo! ¡Y la bestia! ¡Ya se le estopó! ¡Va a hacer el cambio! ¡Suelta David Juárez! ¡DJ tiene dos! ¡Pulido se carga de ese lado! ¡A tratar de encestar rápido! ¡Ahí está! ¡Ahora Pulido! ¡Va por su pelota! ¡Se lo toma con calma! ¿Quién va a destapar primero? ¡Quién lanza la bolsa de arena! ¡Esto cambia de velocidad! ¡La bestia se peina! ¡Pulido! ¡Quiere también el lugar! ¡Es parte de la estrategia! ¡Está para allá, Black Panther! ¡Quién tira! ¡Ya tienen pelota lista! ¡Al menos Pulido! ¡La bestia tiene la pelota a los pies! ¡Fayan! ¡Venga, venga! ¡El que destape va a tirar! ¡Le va a dar al otro la oportunidad de tirar primero! ¡Es ahora la bestia! ¡Tira! ¡No abre! ¡La bolsa de arena se quedó arriba! ¡Cuando la quite se puede levantar! ¡Regresa Pulido que tiene ahora la posición! ¡Lanza! ¡Punter! ¡Falla! ¡Aquí viene bestia! ¡Tira! ¡Se resbala Pulido! ¡Se resbaló Pulido! ¡Pulido se resbaló! ¡Pulido no sabe si regresar o no! ¡De vuelta! ¡La bestia finta! ¡Va Soboy! ¡El gato y el ratón regresan! ¡Se regresa! ¡Y otra vez! ¡Punter! ¡Tira! ¡Si destapa la bestia va a lanzar! ¡Y ahora la bestia también por proyectiles! ¡De regreso! ¡Nadie quiere destapar primero! ¡Suelta! ¡Pulido! ¡Ahora sí! ¡Queda la bolsa arriba! ¡Y ahora quién va a quitar la bolsa! ¡No van a agarrar esa empanada! ¡Vale! ¡La bestia! ¡Le pueden dar un empanadazo a la empanada! ¡Suelta! ¡Pulido! ¡Lo voltea a ver la bestia! ¿Qué son? ¿Rivales o aliados? ¡Van los dos! ¡No! ¡Quédate ahí! ¡Le dan la orden! ¡A David que se quede ahí! ¡Es problema de Liud! ¡Ya le ganó la posición! ¡Esto es el Exatron México! ¡Una noche diferente! ¡Ahí está! ¡Y la bestia! ¡La bestia tira! ¡La bestia lo metió! ¡La bestia le gana el duelo a Black Panther! ¡1 a 0! ¡1 a 0! ¡1 a 0! ¡1 a 0! ¡Están ganando los azules! ¡Vienen Anah Lago contra Andrea Medina! ¡Preparadas! ¡3, 2, 1! ¡Esto es batalla colosal! ¡El equipo ganador se va de paseo al autobús! ¡Fiesta! ¡O party boss! ¡Estamos en la semana de la navidad! Viernes y domingo comienza la gran serie. La batalla más importante de toda la temporada. Pero aún tenemos todavía tiempo para seguir compitiendo. Hoy batalla colosal. Mañana tendremos la Villa 360. Ana Lagos se cuelga. ¿Quién sale primero? Arranca Andrea Medina Sky 4. Viene el puente colgante. Segundo clavado. Hay que lanzarse a hacer buena flecha. Y aprovechar esa inercia. Andrea, jugadora de básquetbol a nivel profesional. La veremos lanzando a la canasta. Pero está el tema estratégico. La presión del rival. El que el rival pueda aprovechar cuando tú lances la bolsa de arena y destapes. Ya vimos salir pulido. Y a David Juárez que tienen experiencia. Viene tiro. Quedan cortas. La primera canasta, la central. Está abierta. Ya en sexto. Andrea. Y viene Ana. Mete tiro también adentro. Buena técnica. ¿Qué va a hacer Ana? Saca. Está echando un vistazo. Se va a enfocar en la de la derecha. Mete tiro. Toma balón en Alago. Ya lo tiene en las manos. Ya destapó. Tira, Andrea. Oportunidad para... A ver, Penis no entra. Tiene pelota. Prepara. Tira. Rebota en el borde. Y ahora la opción es para Andrea Medina Skyford. Ana, el tablero. Le dice el Big Papi que lo bombea un poco más. Que dibuje una parábola mayor. Y viene Ana. Las dos pelotas prácticamente al mismo tiempo. Ana, buscando el espacio. Sky defiende posición y se cambia. Va a buscar proyectiles. Pelota para atrás. Ana recogiendo pelotas también. Aquí hay una. Le falta la de la izquierda. Va a tener oportunidad. Andrea Medina. Tira Ana. Falla. Andrea. Vuela. No destapa. Va a ir a recoger bolsa arena. Ana. Por fin entró. Y ahora, ¿quién va a tirar primero? La que tire le abre la puerta. A la otra. Nada. Se fue por un lado. Va a ir a buscar pelota Ana. Regresa rápido. Sky. Mete tiro. Lanza. Destapa. Buena las pelotas. Se lo llevó Skyford. Andrea Medina. Dos a cero. Están ganando los azules. Vienen empato contra tres. ¿Listos? Tres, dos, uno. La batalla con los ales de marcha. Y el tiro. El tiro está interesantísimo. Lo saca totalmente de lo que conocemos, de lo cotidiano. Es un tiro que implementamos una vez, tal vez dos, la temporada anterior. Y que llegó para quedarse. Porque nos obliga a pensar, nos obliga a ver el final de una manera diferente. Ya no es un tema de velocidad. Velociraptor aquí viene motivado. Se lanza. Y hasta le alcanzó. Alcanzó a mirar a Capitán Araujo cuando venía de regreso. Y el generarse esa ventaja le fue a permitir tener una, tal vez hasta dos pelotas. En la sexta, Capitán en zona de tubulares. Va a ser muy interesante. Tiene que meter al centro. Veremos qué decisión toma. Saca proyectiles. Vamos, Pato. Mete el primer tiro. Ahí está. Rebota. El segundo. Para afuera. Pato ya está. Entró la pelota. De Andrés. La de Pato rebota en la caja. Nuevo intento de Capitán. Andrés tumba, cubo arriba. Pato ya emparejó. Y ahora Andrés para tratar de mantener la ventaja y lo está haciendo. Pato es lo que saca pelotas. Va un paso atrás. Andrés tira para ganar. Lanza, rebota. Pato ya encestó del lado derecho. Suelta Andrés. Tira y lo vuela. Y ahora Pato. Pato no puede ganar. Le hizo la finta a Andrés. De regreso. Se cruza. Lo trata de bloquear como en el básquetbol. Suelta. Lanza. Lanzó horrible. Tira. Pato lo ganó. Pato la hizo de nuevo. Dos a uno. Dos por uno marcador. Listas para tomar la salida. Mateo Álvarez contra Maki González. Preparadas. Tres, dos, uno. Y aquí viene el tiro. Lo está haciendo muy interesante. Está haciendo fascinante esa línea final. Esos lanzamientos a la canasta que no solamente te retan en lo técnico, en la destreza para tirar, sino también en esa capacidad para leer lo que está pasando, para tomar decisiones, para estar muy atenta. Y viene Mateo Álvarez. La veremos con esta clase de tiro. Ella acostumbrada, acostumbradísima a hacer lo suyo en la línea y nada más. Acaba rápido. Me acaba de saludar. Por primera vez en la historia, Terminator saluda también a la máxima autoridad. Es nuestra gran campeona de la marca. Y va metiéndose ya al ducto de aire acondicionado. A la persecución. Maki González. Va a tratar de encestar rápido para obtener su propio espacio. De lo contrario, empiezas también a pelearte la posición. Primer tiro. Ya entró el segundo. Y la pelota de Mar regresó bien. Viene. Tumba. Va por el segundo. Se va por encima. Maki a trabajar la canasta central. Tiene un tiro más, Mati. Falla. Va a tener que ir a recoger. Tiene más pelotas ahí. Tiene dos pelotas más. Ahí Maki González puede emparejarlo en cualquier momento. Recoge proyectiles. Ya aseguró. Exacto. Exacto. Lanza. Se destapa. Tiran. Adentro las dos. Y aquí vamos de nuevo. Sí, sí. Maki está escuchando. Maki tiene pelota. Chocan. Y ahora lanza. Maki, ahí quédate. Se voltean a ver. Mete el tiro. Destapa. ¿Quién lo gana? Fallan. Maki para ganar. Lanza. Recoge. Le da tiempo. Regresa. Le va a pasar por enfrente Maki. Maki para ganar. Se aguanta. Deja un balón. Tira. Rebota. Bola roja. Bola roja. Bola roja. Lo ganó. Lo ganó Matilde. Lo ganó Terminator. Tres, dos, uno. Hoy vivimos otras emociones, otro sabor, otras sensaciones con esta línea de tiro. Y seguiremos evolucionando porque es la nueva era del Exodon. Tepa Solís haciéndole carrera a Javi Márquez. Ya siete semanas, 45 días de aventura. Ha pasado la etapa. Esa etapa de adaptación, de aclimatación. Ahora ya es un tema de ir puliendo cada habilidad, cada herramienta. El Tepa se fue por el camino largo. Va a tratar de recuperar con potencia de piernas, con ritmo, con cambio de velocidad. La alberca de por medio. Se lanza Javi Márquez y ya va emprendiendo el camino de salida a este recorrido en la mina. ¿Quién se queda con el punto? Dos a dos el marcador. Esto es a siete. El equipo ganador se va de paseo esta noche al autobús Fiesta. Al Partibus. Qué buen tiro del Big Papi adentro la primera. Lanza y también le responde el Tepa. La otra balón. Hay que recordar que Javier Cortés no compite. Trae una cortada en el dedo. Viene Big Papi. Mete tiro. Amenaza con irse, con abrirse la tapa. Y ahora el Tepa mejor se carga del otro lado. Va a aprovechar para lanzar a la suya. El Big Papi echa un vistazo. Toma pelota el Tepa. ¿De qué lado? Toma en posición a la izquierda. Se va a destapar. Tira primero el Tepa. El Tepa gana el tiro. Vete caminando por enfrente. Lo está viendo de reojo. Viene Big Papi. Lo falló a propósito. Quédate aquí, quédate aquí. Y ahora recoge el Tepa. Así es que el Tepa regresa tranquilo, recuperando el aliento. Él no tiene prisa. Y no se cae. No se destapa. Van a ir los dos. Y aquí todo cambia. Recoge el Tepa. Javi. El Tepa. Se abre. Lanzamiento. Lo metió Big Papi. Lo metió Javi Márquez. Unicornio Conejo Corazón. Tres, dos, uno. Les recuerdo que estoy en espera de los informes, los reportes médicos sobre Diana Laura Núñez, que se lesionó hace unas horas. Una lesión estremecedora. Y pronto tendremos noticias. ¡Venga, verá aquí, échale! Mientras tanto, la recién llegada, Daniela Reza, tratando de tomarle el pulso a los circuitos. Se enfrenta con Lizzy Patiño, que llegó como refuerzo para Azules. Poco a poco, Lizzy nos va mostrando esa potencia que nos enseñó la temporada pasada. Estuvo cuatro semanas, casi cinco con nosotros. Y en ese momento ya era de las más importantes de la campaña. Ya era candidata al título. Abre el paso. Se lanza la seleccionada nacional de Water Polo. Del otro lado, brazadas para llegar al final. De Daniela Reza. Buena oportunidad esta noche para Azules de buscar esa victoria en batalla colosal. El equipo ganador se va en el party bus del autobús fiesta a dar una vuelta, a dar un paseo con música. Buenas rodillas. Con diversión. Dale, Dani. Al estilo dominicano, al estilo punta cana. Y viene Lizzy. Maneja muy bien la pelota. Es su día a día en la alberca. Y ya tiene una. Se va muy desviado. Daniela Reza. Lizzy trabajando la canasta que tiene más cercana. Tranquila. Impacta. Dos cubos afuera y va a tirar. Se perfila. Cambio de perfil. Tiene pelota atrás. Buen coach Joe del Big Papi. Viene Lizzy. Y ahora, ¿a cuál le va a tirar Daniela? Ahí está. Daniela ya tomó ventaja. Daniela tiene dos. Lizzy tiene una. Si se apura y abre pronto, puede tirar. Lizzy trabajando la canasta del lado izquierdo. Vamos, Daniela. Daniela tirando desviado. Es por tus galones. Vete a la línea. ¿Qué es? Empanada lista. Espera, Daniela Reza. Lanza a Lizzy. La tira solo por arriba. Y ahora Daniela va a ir a recoger. Y aquí es donde hay empanada. Empanada para Lizzy. Mete el tiro de adeveras. Se destapa, no. ¿Quién es esta? ¿Quién recoge? ¿Quién destapa? La quitas, solo la quitas. Quitó una nada más, Lizzy. Agarra tu balón. Agarra tu balón ahí arriba. Toma tu balón. Agarra tu balón. Se destapó. ¿Quién tira? ¿A quién la metió a Lizzy? Lizzy Patiño. Golden Arm. Segunda ronda batalla con los al 4 por 2. Lo gana Azules. Vienen a Andrés contra el guepardo. Preparados. 3, 2, 1. Daniel Corral que va para arriba. Ahí guepardo. Se lanza al agua. Del otro lado el Velociraptor que está acostumbrado a dominar en los circuitos. Pero veremos cuánta ventaja puede sacar aquí frente a un hombre muy inteligente para ir por las pistas como Daniel Corral. Corral se cuelga primero Velociraptor, pero ya conoce los circuitos. Lleva un año prácticamente instalado en estas tierras y en estas playas. Vean el clavado estilo acapulqueño. Para dar el pecho a salirse. Lanza también Corral. Va a tener tiros. Vamos a correr. Viene de ganar Andrés Fierro. Primera carrera esta noche y primera experiencia la que va a tener en esta línea que es diferente. Una línea que te reta. Una línea que te obliga a tomar decisiones a pensar. Lanza. No hay nada para nadie. Suelta. Andrés Fierro viene ya de enfrentar esta línea. Y ya lanza, guepardo, suelta con determinación en dos ocasiones. Corral, el de Ensenava, California. Gimnasta olímpico mexicano golpea, pero solamente un cubo abajo. Intenta con paz abierto. Y rebota dos veces la de Andrés. Dos pelotas ya en el centro. Hay que trabajarlas de los costados. Y esas son las que marcan. Suelta Corral por encima. Andrés va a estapar. Bolsa de arena. Molesta, incómoda, que se queda ahí, pero si le pega la puede bajar. A la otra. Y aguanta, viene el de Chihuahua. Ya metió el tiro. Del otro lado. No entró la roja. Y la azul se entró. La azul se entró y van por la de la izquierda. Va a ir a recoger. Corral. Le falta. Va a tirar para ganar Raptor. Raptor por encima, lo vuela. Tranquilo. Guepardo. Él está fallando, pa. Tranquilo. Tranquilo. Mete tiro y encestó. Y de regreso. Fintan. Lanzan. Adentro. Ninguna. Buen rebote. Derrapa a Guepardo. Vuelan. La metió Guepardo. La metió Corral. Y por primera vez en la vida. Por primera vez en la historia. Corral celebra. Es humano. Corral celebra. Tres, dos, uno. El tiro está buenísimo. Está generando unas emociones inusitadas. Hoy hemos cambiado por completo la temperatura. En la línea de tiro arranca Paulet Gallardo. Que pasa por estupendo momento. Viene en zona de zigzag. Si llegas primero, puedes encestar en medio. Y concentrarte en derribar, en llevar un paso adelante. Que es tu oponente. Pero va cerrando bien el camino. Maki González, Paulet. Cada día mejor. Aquí viene Toro, Miura, sangre, prueba en agua. Y Maki hará persecución. Paul sabe que los puntos individuales son fundamentales. Esta semana no tenemos eliminación. Porque es la semana de la Navidad. Pero tarde o temprano, esa rotación de riesgo se va a reactivar. Y puede hacer el tiro. Puede intentar el inceste. Viene la de Tijuana. Lanza y para afuera. Ya se planta también Maki González. Maki corta. Paulet le está peleando. Ahí le está peleando la posición. Avienta la carrocería. Pero Paulet, que fue portera. En Liga Femenil MX. Y ahí se le va a poner a un lado. Y en sexto, Maki González. A sacar a otra pelota. Paulet. Ahora está en el centro de la línea. No quiere entrar esa bola. Va a ir al fondo. A recoger los proyectiles. Vienen de regreso. Se escucha. Él no lleva nada. Pero ahora del lado azul. Y viene Maki, que ella trae. Ahora la ventaja. Lanza y tumba un cubo. Paulet está batallando. Se ha vuelto una pesadilla para ella esa canasta. La canasta central sigue abierta. Pero Paulet no la está encontrando. Y viene Maki. Mete tiro en cesta. Va por la de la izquierda. Le falta solamente una. Avienta proyectiles de aquel lado. Y va a tener el espacio. Mete el latigazo. Uno, dos. Se destapa. Y ahora sí. Va a tirar para ganar. Tira, lanza y gana Maki González. Tres, dos, bro. Están liberados. Y aquí viene Salto al Agua. Para azules es clave. Más allá de lo que está en juego. Más allá de la experiencia y el paseo esta noche en el Party Post. En el autobús fiesta. Es la sensación de ganar. De empezar a conseguir victorias. Ya ganaron el duelo de los Enigmas. Esta semana. Conseguir victorias consecutivas como equipo. Ahora que son ocho azules, cuatro hombres y cuatro mujeres. Una configuración distinta. Los azules están volviéndose más fuertes. Cada vez que pierdes a un integrante, duele, lo despides. Pero tú sabes en el fondo que se fue el eslabón más débil. En la mayoría de las ocasiones así sucede. Y va llegando Thunder cada vez más rápido, cada vez más sólido en los circuitos. Y aquí viene el espectáculo. Thunder lanza y falla. Pero traba en sexta Big Papi. Javi Márquez anda desatado. Y Thunder rebota en los bordes. Y va a lanzar. Impacta. Uno. Vuela el segundo. Rebote bueno para Thunder. Va por la segunda canasta Big Papi. Para acá, para acá. Jens esto Thunder. Van a tirar a la misma. Se salió la del Big Papi. A recoger pelotas. También recoge del otro lado. Ever Gallego se cruza en el camino. Se planta a un ladito. No quiere entrar. Viene el de Chihuahua. Suelta. Bombeado. No entra. Rebote lejano. Javi Márquez. Cinco a tres. Duelo a siete. No quiere entrar. El ángulo es muy importante. Cómo tiras a qué altura. Y ahí está. Ya metió la segunda. Y va a ir a recoger proyectiles para apuntar a la canasta de la derecha. Y ya también lo logró Thunder. Y Thunder saca proyectiles. ¿Quién gana la posición? Se le coló Thunder en la fila. Thunder se terminó metiendo de ese lado. Sprinter siempre esperando el disparo de salida. Tiene empanada. Suelta. Tira. Nada. Le pegó a la tapa. Y ahora también falla a Thunder. Le queda una. Esta puede ser la buena. Tiro. Tiro. Se la estapa. Pelota. Big Papi. Cómo no. Cómo no. Cómo no. Unicornio con corazón. Big Papi. ¡Venga! 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 Tres, dos, uno. Ha sido una noche muy divertida. Muy emocionante. Hemos puesto a prueba a tus atletas de una manera diferente. En su temple. En su aguante. En su toma de decisiones. En su capacidad para leer. Lo que está pasando es para encontrar una pequeña oportunidad. Para provocarla. Para forzarla. Mati Álvarez. A darle la vuelta. Sale a ganar en todas. No le importa cómo esté el marcador. Mati siempre sale por la excelencia. Y con todo y el banderín. Con banderín en la mano. Y en la boca también. Avienta el puente. Lili Hernández saliendo del agua. Mati va a tener oportunidad de enceste. Y se encesta rápido hasta de tumbar los cubos. Saca pelotas. Prepara proyectiles. Primer tiro. Nada. El segundo. Entra. Tiene tiempo. Bolsa de arena y enseña el cañón. De a una destapa. Lanza. Del otro lado ya está Triple Jumper. Y Triple Jumper ya encestó. Y ahora tira y aprovecha. Saca proyectiles. Viene Mati. ¿Quién mete el segundo? Vuelan pelotas. Chocan en el aire. Seis a tres. Ya no hay margen de error para los rojos. Anoche en el duelo de los enigmas ganaron los azules. Hoy tienen otra victoria. Son ocho azules. Ha cambiado la configuración. Ve por las tres. De vuelta a la línea. Ya no importa el circuito. Ya no importa esa ventaja. Se están peleando. La posición Mati ya encestó. La zurda tira. Quedó en diagonal. Se cambian de lado. Y Mati va a tener tiro. Saca proyectiles. No lo duda. Y suelta el brazo otra vez. Dando cátedra. Mati Álvarez. This is showtime. Seis a cuatro. Segundo más buen para los azules. David Juárez. Contra el Tepa Solís. Preparados. Tres, dos, uno. Y DJ ya se va levantando y se lanza. Pero el Tepa sin miedo también. Vuela para caer en la alberca. El Tepa sabe que no hay mañana. Que no hay margen de error. Sabe que los puntos individuales son fundamentales. El Tepa va bajando por la zona de zigzag. Zona resbalosa de la pista. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Al Tepa ni a Pato Araujo les gusta colgarse de ese cilindro. Prefieren tomar el camino alterno a hacer el ida y vuelta. DJ quiere el punto. Quiere el party boss. Quiere el autobús fiesta. Y quiere sobre todo una segunda noche ganadora para la Escuadrón Azul. El Tepa avienta el puente. DJ que tiene un estilazo. Tipo Stephen Curry de la NBA. Lanza por arriba pero no entró ninguna. Y viene el Tepa. El caliciense. Lanza dos manos y metió la primera. El Tepa ya le dio la vuelta. Y suelta David. No quiere entrar. El Tepa destapa. Y también metió la segunda. Y ahora se va del otro lado. Y viene el Tepa. Y suelta. Impacta pero no hay derribo. Le pegó al canto ahí de la canasta. DJ no quiere entrar. Por encima lanza el Tepa. Y ya destapó. Y viene el Tepa. Tira ahí adentro. Tepa Solís tres tiros perfectos. Y se le está pegando lo de pato en aujo. Tepa. ¡Qué mierda! El sexto. ¿Y también? Solo Tepepelan acá atrás. Ajá, todas. Diabón, la orillita. 6 a 5 marcador. Último match point para los azules. Andrea Medina contra Daniela Reza. Preparadas. Tres, dos, uno. Y viene Dani. Dani Reza recién llegada. Apenas nos alcanzó. Esta semana llegó como refuerzo tras la salida obligatoria por temas familiares de Natalie Gutiérrez Dynamite. Así es que Daniela Reza, que fue parte de la quinta temporada, recibe una nueva oportunidad. Pero se enfrenta a Andrea Medina Sky Four. Básquetbolista profesional. Además, estuvo 10 semanas la temporada anterior y lleva 7 en esta. Daniela va acumulando kilometraje y experiencia en los circuitos. Se lanza muy bien, Sky. ¿Dónde está Daniela? Ha tenido que quedarse atrás. Ahí, coachada por sus compañeros para recordar el circuito. Ducto de aire acondicionado y va a tener tiros. Daniela Reza saliendo del agua. Va a tener tiro franco a la canasta central. Sin nadie a un lado. Como si fuera tiro libre en el básquetbol. Lanza el rebote, es bueno. Nuevo intento. Adentro para Sky. Esto es match point para azules. Batalla colosal. Ganaron ayer el duelo de los enigmas. Quieren repetir victoria. Mañana pongo en juego la Villa 360 el viernes. Arrancamos la serie por la Navidad. Y por eso, México, te necesitamos la serie más poderosa de toda la temporada. La que genera más emociones. La que más van a disputar. La oportunidad de tener aquí a la familia. Suelta Daniela, pero se está yendo a la derecha. Nuevo intento, muy desviado. Sky. Tratando de tirar fino, que no rebote demasiado. Party boss. Autobús fiesta esperando al equipo ganador. Más parábola le pide. Ahí el Big Papi que pronuncie más. Y ahora, saca pelota. Y tiene tiro. Mete el sablazo. Siguiente lanzamiento. Cámbete a la otra. Cámbete a la otra, Dani. Va a ir a recoger. Y Daniela sigue sin encestar. Sky por Bayer al fondo. Esta es una línea de tiro. Inusual, pero quien los ha puesto a pensar. Ha alterado las emociones. Y ahora, ¿cuál le va a tirar a Daniela? Lanza. Destapa. Por el poder, no se lo tienen. Azules lo ha ganado. Azules, prepárense. Que se van a la autobús fiesta. Y el DJ, dos intentos y para arriba la bestia. Autobús fiesta para el equipo azul. Una nueva era. Atletas del Hexatlón. La fuerza. La fuerza no viene de eso que sabemos que podemos hacer. La verdadera fuerza viene cuando superamos esos obstáculos que pensábamos imposibles. Esas barreras que creíamos infranqueables. Es de ahí de donde emana la verdadera fuerza. Y con ese mensaje es como quiero cerrar esta competencia. Es como quiero cerrar esta jornada que ha sido complicada en muchos aspectos. Y como saludo al equipo que ha ganado la batalla colosal. El equipo que se va a ir al Party Boss. Ellos que son azules. Ellos que son parte de la nueva era del Hexatlón. ¡Exatlón! Ha sido un día difícil. Un día de emociones contrastantes. Es la semana más grande de la temporada. Es la semana de la Navidad. En unas cuantas horas tus atletas van a estar compitiendo por la oportunidad de tener aquí a sus familias. Se está compitiendo a tope. Se está entregando todo al límite. Estamos en el punto más alto en lo que llevamos de la campaña. Y el alto rendimiento en ocasiones nos hace pagar una cuota que no queremos pagar. Esta mañana, hace unas horas, nuestra compañera Diana Laura sufrió una lesión muy seria. Una lesión que nos estremeció a todos. Tengo que reconocer a nuestro equipo médico que estuvo ahí. Ahí para resolver la situación y para llevar de inmediato, de inmediato a Diana Laura al hospital. Dianita acaba de regresar, de estar con los médicos, de estar en el hospital. Y compañeros, les pido su cariño, les pido su solidaridad, su fuerza para recibir a nuestra compañera. Diana está de regreso. ¡Galloh, Diana! ¡Galloh! ¡Galloh, Diana! ¡Galloh! ¡Galloh! ¡Cuidado, cuidado! Diana, querida, lo siento. Allá está México, allá está tu familia, Dianita. Y estoy seguro que ellos quieren escuchar tu voz. Que les compartas lo que has pasado y que... y que nos compartas cómo estás. Estamos aquí para ti, Diana. Gracias. La verdad... Nunca había sufrido en mi vida una lesión así. Es una fractura doble. Voy a necesitar cirugía. No sabes el esfuerzo sobrebueno que hice todo el día para no estar llorando tanto. Y me siento tan frustrada de irme así, porque hubiera preferido mil veces pelearme en mi lugar en una eliminación y que me hubieran hecho pedazos y irme con la frente en alto y decir, bueno, no di la talla, ¿sabes? Pero ni siquiera tuve esa oportunidad de saber si podía con esa presión o no. Me encanta la presión, me encantan los desafíos, me encanta... vivir esa adrenalina y... y es tan, tan, tan desesperante para mí no... no tener ahora la fuerza física para continuar. y si existe otra oportunidad en un futuro, sé que voy a venir con muchísimo más fortaleza, mucho más preparada emocional, mental y físicamente. Este es un gran reto. Me gustó, me gustó mucho. Me encantan los retos. Y este fue uno muy diferente. Fue uno que de verdad me llevó al límite en muchas cosas. Muchas gracias, Javi, por saltar por mí a mi rescate. No, como... Salto a ti. Pero nunca se perdan a sí mismos en el camino. Siempre sean una mejor versión de ustedes. Siempre. Los quiero mucho. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Solo Dios sabe, Dianita. Solo Dios sabe por qué nos saca de un lugar para ponernos en otro. Solo Él sabe por qué nos pone pruebas que no pedimos, que no queremos. Solo Dios sabe. Porque nos quita a alguien o algo que amamos. Pero su plan... me gusta pensar que es perfecto. Y que después lo entenderemos. Y yo te veo y... Nos regalaste una sonrisa durante 45 días cada mañana. Cada mañana. Ahí estuviste. Y me consta, con la mejor intención, con el mejor entusiasmo, todas las mañanas. Sin importar lo que estuviera pasando en la pista, en los circuitos. Tienes que ir a casa a recuperarte, a rehabilitarte. Pon todo, todo tu empeño en tu rehabilitación, toda tu disciplina, en lo que te digan los médicos. Que pase lo más rápido que pueda y que regreses aún mejor como ser humano. Sí. Quiero despedirte con palabras de Albert Camus, un escritor francés fundamental en el siglo XX. Y él escribió alguna vez que en el más crudo invierno, en el más terrible de los inviernos, descubrió que dentro de él había un verano invencible. Y que por más adversidad que enfrentara, que por más cosas que le aventara a la vida, su corazón siempre tendría una fuerza superior. Una fuerza que le iba a mantener siempre en el camino. Ese camino continúa. Y estaremos aquí. Estaremos aquí para verte regresar, Dianita. Ve a casa, ve con los tuyos y que Dios te acompañe y que nosotros estaremos pensando en ti y te vamos a echar mucho de menos, querida. Muchas gracias. Esta noche nos despedimos con dolor. Pero Diana va a empezar su rehabilitación y Diana lo intentará de nuevo mañana y el día después de mañana. Y así estaremos hasta que el próximo año, si Dios lo permite, te tengamos aquí de regreso. Por lo general, el atleta que se despide se va solo. Pero hoy te acompañamos, Diana. Te acompañamos. Y yo sé que México hoy también también está contigo. Gracias por estar ahí, México. Mañana. Mañana volveremos a intentarlo. Mañana nos pondremos de pie. ¿Por qué? Porque nosotros lo haremos siempre de pie hasta el último día. Hasta que Dios nos quite el aliento. Gracias por estar ahí, México. Buenas noches. Mañana volveremos a encontrarnos. Yo sé que vas a estar muy bien. Eres joven. Eres una campeona. Has hecho un montón de cosas en tu vida y vas a salir de esta. Vas a ver. Gracias por ver el video. Gracias.